A continuación, el bandidaje anónimo, Permeable y poroso, casi inútil, O si útil, útil, la figura hereje, Hereje, herejes, Los magos son puro devenir, Poseen la característica del animal, El afecto puro, Divina viscosidad y brindis por la que se filtra, Ahora nuevamente caldo sin tristes bordes, Sopa escolar, ratatouille nacional, Demonio irregular, Irritado eléctrico caimán, El contagio es simplemente necesario, Las manadas monstruosidades que rompen, La institucionalización, Son roturas del espacio, Cuánta hambre, Esas alianzas que vienen de la fuera, Ambiguo, Geometría del tacto que escapa a Euclides, Y que sigue sumando a los ángulos rectos, Hasta que revientan por el peso de su lógica, La institucionalización, Y que sigue sumando a los ángulos rectos, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.